Hola amigos, mi nombre es Rosa María Medina y los invito a que descubramos juntos el fascinante arte de tejer fantasías. En esta ocasión escogí 8 piezas para demostrarles que empezaremos con las más sencillas que están acá arriba y luego poco a poco iremos incrementando el grado de dificultad con estas hasta lograr estas más elaboradas esta pulsera estos aretes bojo entonces los espero aquí cada viernes para ofrecerles un tuto. Muchas gracias. Chao.